y a la misma de siempre que lo que quiere de su vida cuida un día no dicen ya le murió que se ha hecho esa muchachita bueno supuestamente se cansó que le estén comparando con carol g entonces lo que ella hizo fue ir ir a como que se llama a colombia a operarse esta operada ella ya salió un vídeo ahí de la gente de colombia una página de colombia pero es que lo que se hizo ya el link porque ya lo único que se le ven son las canillas bueno la canilla la canilla señores lo único que se le ve a alguien entonces que se opera esa mujer para operarse es la garganta como que se llama lo que tú me dijiste ahorita las cuerdas vocales para cantar mejor more porque con choc tanta cirugía tanto puño que te está haciendo que lo que te va a hacer por favor por favor mi niña te ves bella así como estás deja de irte a hacer retoque olvídate de eso en tu música en tu trabajo en tu profesionalismo más bien deberías de poner un poquito de dinero a aprender a hablar a aprender en la cómo es que se dice como vocabular en edición estudiar un poquito más de edición como la mucha gente se están diciendo que hablan muy mal cuando te están entrevistando verdad sí bueno porque ese es el flow el saoco tú supiste no le va a la chugui y claro de él y supuestamente que en que dominicana no bueno no sólo en dominicana yo mucho digo dominicana porque sigo mucho los dominicanos verdad pero hay que ver que la compran demasiado cuando lleguen todo la compran demasiado con jaylee yo particularmente la única manera que la comparecí ella copió la canción de carol y el ritmo en varias músicas y de babón y también si ustedes analizar y escuchar muy bien van a escuchar el babón y la carol y la carol y es la que mami un pedazo de mami y la otra es babón y que dice la canción hasta que dice te borré ya de tu contacto te borré de la íntegra te borré ok ese pedacito ustedes escuchen en sola sola tiene las dos las dos combinaciones escuchen y se darán cuenta yo lo estoy analizando y me tiene mucha similaridad uy muchacha la estamos escuchando gozando porque a mí me encantó me encantó el tema de yailin sola y la otra también me encantó pero el ritmo está parecido hay un fallo que nadie y mira más el dominicano que brechero no sé no no he escuchado que se ha enterado de eso para mí que sí pero sí comentario por ahí pero sí sí ella cogió de las musiquitas los ritmos se amplió se amplió se amplió se amplió claro analízalo para que tú veas eso se suele usar mucho en la industria de la música en general no es solo yailin muchos lo hacen muchos lo han hecho de hecho si babón y lo hizo un tema si esclava o sea hay un tema por ahí muy famoso que es un palo gigante o no sé quién con jovel y randy y alguien no sé cómo es la vaina por ahí no tengo muy bien el dato ese ahora fresco pero sucedió que se ampliaron algo un pedacito tuvieron que compartir los derechos total del tema un tema súper exitoso no pues sí ese es el sampleo pasa hasta la industria americana va a pasar mucho también que utiliza canciones de los ochenta de los ochenta correcto y entonces viene pasa sí eso es normal así que es normal pero no está dura la música pero también lo que ahora tiene que ser un poquito más originales claro o sea está bonita la música está bonita a mí me encantó y mira yo no soy chivirica sentín guichota pero me encantó o sea hay que dársela hay que hay que hay que dársela hay que dársela como digo yo apoyarla hay que apoyarla porque yo no puedo ser ciega tampoco claro sí pero no yo creo que ella tiene que ser un poquito tengo que aceptar que la tipa metió mano sí pero yo creo que ella tiene que ser un poquito más original claro I'm sorry que se vaya ya que se salga porque ya hay mucha gente que están que están criticando que ella está plagiando mucho a Karol G entonces tienes que salirte un poquito más de ahí ajá y ser un poquito más original ya mi amor por favor ok ya tú tienes fama ya tú tienes fama o sea algo original tuyo que ya tú vas a ser famosa correcto ya lo es entonces ella se cansó que la estén criticando que la estén comparando con Karol G que se fue a operar a Dominicana yo quiero saber porque yo yo ya vi la operación de ella y la veo normal la veo igualita no sé qué entonces ¿qué fue lo que se operó? las cuerdas vocales para cambiar para cambiar no lo hace falta ya Yailin tranquila ay no 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 yailin lo que le tiene que meter duro a la pantorrilla porque esa piecita de gallina mi amor hoy en día se ven más porque si tú te estás poniendo más aumento de atrás ya tú ya tú sabes cómo se ve esa vaina ¿verdad? es horrible la patica de gallina ¿la patica de qué? de gallina de gallina no ahí ella tiene que meterle duro a eso no sé amor métete en el jean saca tu tu tiempo yo no sé qué tú vas a hacer pero tienes que hacer algo hay vitaminas para eso creo hay vitaminas creo que dicen por ahí vitamina yo creo que esa patica no coge vitamina ¿oíste? no no ¿un zapatica? esa patica yo creo que ya no coge aquí hay un oyente vamos a ver de dónde nos están de dónde eres de Colombia ay saludo tenemos alguien y los parceros 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 y eso estamos acá en Miami 305 mi radio punto TV qué tal mi amor mírale el flow a mi amiga acá sí súper bueno emotivo parcero cuéntame estamos hablando que Jarlene se fue a operar a Colombia porque ella dice que está cansada que la comparen mucho con la bichota con Karolchi ¿qué tú opinas de eso? no la bichota es linchota también así mismo hay niveles ¿no? a esa nadie le quita el puesto ¿eh? para nada chica no tiene una mamacita así mismo ¿de dónde de Colombia eres? ¿de qué lado de Colombia? de Medellín ay qué rico Medellín 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 5 mi radio TV gracias ¿quieres saludar a alguien especial allá en Colombia? un saludo para mi familia y para todos perfecto perfecto claro que sí gracias que pase buena noche besito chao bye bye